Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestro semestre. En esta ocasión estamos iniciando el año. Esta semana vamos a estar hablando del proceso de polinización, un elemento esencial para nuestras plantas, para que den una fructificación de una manera adecuada. Entonces para esta semana que corresponde del 7 al 11 de enero vamos a entregar la siguiente evidencia, los apuntes de polinización, vamos a ir preparándonos para nuestro examen que se va a realizar la siguiente semana y también los avances de nuestro trabajo semestral. Entonces para continuar a ello vamos con la pantalla 2. Aquí en nuestra pantalla vemos algunos cultivos de manzanas, vemos algunos tipos de plantas, algunos pequeños, algunos ya con un crecimiento adecuado, también algunos protegidos por un proceso similar a un invernadero, debido a que es necesario para eliminar plagas, plagas que pueden dañar la próxima cosecha de nuestro cultivo, en este caso las manzanas. Entonces este cultivo de urticarias, que son las manzanas, van a requerir ese elemento esencial que provee la polinización. ¿Qué es la polinización? La polinización es otra cosa más que llevar el polen del gameto masculino hacia la otra planta. La otra planta tiene la función de ser una planta femenina, a partir de ello vamos a generar una nueva especie, un nuevo fruto y por lo tanto tener nuevas semillas. En nuestra siguiente diapositiva nos dice que vamos a tener diferentes agentes polinizadores, debido a que el más popular son las abejas, son las colmenas. Muchos de los científicos, de las personas que trabajan sus diferentes productos o cultivos, hablan de este proceso de polinización, sin embargo también hay otros agentes, como cuáles, como el agente del viento, sobre todo en sitios donde tenemos mucha vegetación de coníferas y de gramíneas, entonces el viento va a tener la función de arrastrar el polen de la planta masculina hacia la planta femenina. También hay diferentes elementos de la fauna, como cuáles, como los insectos, los reptiles, aves, mamíferos, principalmente los murciélagos y los lémures. Estos son los que cumplen un mayor porcentaje en el proceso de polinización de las plantas. Aquí nosotros vemos un dibujo, realmente es una abeja un poco, ¿cómo se llama?, simulando que a partir de sus pies y también parte de su cuerpo va a tener esa función de llevar todo el polen de estas plantas hacia su planta femenina, ¿no? ¿Para qué?, para generar ese fruto. Vamos a recordar un poco de la estructura de nuestras plantas, ¿cómo se lleva a cabo en ella? Pues recordándonos nuestras plantas, tenemos nuestro carpelo, donde nuestro carpelo va a estar compuesto por tres elementos esenciales, que son el estigma, el estilete y el ovario, que es realmente donde se encuentra parte femenina de la planta. Vamos a tener nuestro óvulo, como decíamos, aquí tenemos nuestro siguiente elemento, aquí lo tienen como cépala, pero en realidad nosotros lo aprendimos como cépalo, acá lo tienen como pétala, pero en nuestro proceso castellano nosotros lo conocemos como pétalo, ¿no? También vamos a tener el estambre, acá lo tienen como estame, seguramente es por la bibliografía de este libro, ¿no? Tenemos nuestras anteras y nuestros filetes. Nuestras anteras también van a tener poles, algunas plantas van a ser dioicas, es decir, ellas mismas se pueden fecundar para generar una nueva especie. ¿Cómo lo hacen eso? Pues seguramente aquí tenemos nuestro polen de elemento masculino y ese elemento masculino va a llegar a la parte del estigma. El estigma es un elemento muy esencial y al que va a venir en el examen, así que te recomiendo que lo aprendas, porque aquí es donde nuestras abejas o nuestro agente polinizador va a dejar ese polen y ese polen va a tener la función de llegar hasta el óvulo para generar nuestro fruto. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos unas plantas y acá nosotros tenemos nuestra abeja que está cargando nuestros polen, ¿no? A través de sus patitas o bien también parte de su cuerpo, también lo podemos ver. Entonces, para ello hay dos procesos esenciales en la polinización, ¿no? Vamos a tener la formación de semillas, es decir, ya una vez que tenemos nuestra especie tenemos dos elementos esenciales, el fruto y la semilla. El fruto, por ejemplo, en una manzana, pues el fruto te lo puedes comer o puedes preparar ensaladas, diversos platillos o también algunos productos ya procesados como refrescos, dulces, etcétera, ¿no? Pero también tenemos nuestra semilla. Nuestra semilla, pues puede generar otro árbol de manzanas que seguramente tú lo vas a hacer en algún futuro para sobrepoblar tú el sitio donde vives con base en plantas frutales o bien verduras porque también las verduras tienen ese requerimiento de polinización. Vamos a ver el siguiente diagrama de flujo. En el siguiente diagrama de flujo vemos cómo es el proceso de polinización. Vamos a empezar con nuestra parte 1. Aquí tenemos una planta masculina. Decíamos que también puede ser un dioico que tiene la función de fecundarse a sí misma, ¿no? En este caso vamos a decir que, como el texto lo dice, que estas son unas esporas masculinas, es decir, una flor masculina. Tiene su color rosita y acá tenemos nuestra flor femenina un poco en azul oscuro o morado. Y aquí nosotros tenemos nuestro agente polinizador que es una abeja. Te recomiendo que las cuides mucho porque están trabajando por nosotros. ¿Para qué? Para que todo nuestro sitio esté verde. En nuestras anteras vamos a tener todos los tipos de polen. Se va a pegar en sus patitas y parte de su cuerpo. Cuando esa abeja recolecta el néctar de esta planta, pues seguramente va a ir a recolectar néctar de otras plantas, ¿no? Una de ellas va a ser la planta femenina de esta especie. Por lo tanto va a fecundar a la especie. ¿Cómo la fecunda? Decíamos con nuestros estigmas. Es decir, aquí la abeja puso su pie y seguramente quedó un poco de polen. Ese polen va a tener la función de generar un tubo polignítico hacia el centro del óvulo de la planta. Es decir, va a ir creciendo, creciendo. Hasta aquí va a llegar hasta el saco embrionario. Una vez que llega al saco embrionario, pues va a generar una nueva fruta. Esa nueva fruta, pues va a ir creciendo dependiendo de las condiciones del ambiente, de humedad, de nutrientes, etcétera. Y también de que si es artificial como el que veíamos anteriormente. Es decir, cuando le des un mantenimiento adecuado, pues vas a tener manzanas grandes. Una vez que tienes manzanas grandes, pues consumes el producto y te quedas con la semilla. Esa semilla tú la puedes volver a plantar ya sea en una maceta o en un campo de cultivo. ¿Para qué? Para generar más árboles de manzanas y por tanto aumentar tu producción tal cual, como lo dice acá. Es decir, tenemos nuestro punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 y nuestro punto 5 y 6 que ya corresponde a la generación del fruto. Y si te lo comes, pues ya solamente te quedas con la semilla. Vamos a contestar algunas preguntas esenciales para conocer la importancia de la polinización. ¿Por qué vamos a contestarlo con base a preguntas? Porque tú vas a tener plantas de diversos frutos, de diversos tipos, tanto verduras, florales o bien como semilla, tanto frutos como flora en general o también algunas verduras. Tú tienes que saber cuántas abejas necesitas para polinizar tus plantas. Aquí nosotros vemos una imagen de un árbol de manzanas. Entonces vamos a explicarlo con base en ello. Una colmena con camada de 8 cuadros cubiertos de abejas se considera suficiente para la tarea de polinizar. Si tú no sabes que son los cuadros de 8, pues aquí te lo dejo para que entiendas ese proceso de la camada de 8 cuadros cubiertos de abejas. Esas abejas pueden tener la eficiencia de polinizar este árbol. ¿Con base a qué? Trabajando entre 11 a 14 horas. Aquí tenemos este intervalo. ¿Por qué? Porque normalmente el día se maneja como 12 horas de día y 12 de noche. Sin embargo, debido a las condiciones de estacionalidad a la cual se somete nuestro planeta Tierra, en ocasiones va a haber meses donde el día tiene más horas y también viceversa. Va a haber meses donde el día tiene menos hora y por lo tanto la noche es más larga. Por lo tanto, se maneja este intervalo. Menos de 15 abejas no es apto para polinizar este árbol de manzanas. Tú tienes que tener más, ¿no? Porque obviamente aquí hay muchas flores y esas flores necesitan ser polinizadas durante un periodo de un mes a dos meses, exagerando. Si pasa ese tiempo y aunque las abejas sigan ahí, pues la flor masculina tiende a secarse o a entrar a un periodo de descomposición. Por lo tanto, no llega a la generación del fruto. De entre 15 a 20 abejas se va a considerar como súper eficiente para polinizar este árbol de manzana. Aquí lo estamos viendo, ¿no? Y vas a generar otro arbolito de manzana. Tantos árboles de manzanas como fuese necesario. Si tienes más de 20, pues que sería sensacional. Un punto importante a tener en cuenta es que nuestras abejas son como que... es como que viven en su propio sitio. Es decir, si tú le plantas tres árboles de manzanas, nuestras abejas se van a quedar ahí. Si a ti se te ocurre dejar tus abejas muy lejos, pues van a polinizar otras plantas y no tus cultivos. Entonces, más adelante lo vamos a discutir. ¿Cuándo introducir las colmenas para polinizar? Colocar las colmenas al inicio de floración entre 5 y un 10% de la floración. ¿Qué quiere decir un 5 y un 10% de la floración? Que a lo mejor tú has cultivado 80 girasoles y a lo mejor han tenido una floración 8 plantas, ¿no? 8 plantas de tus girasoles, pues ya sería un 10%. Ya puedes liberar tus abejas para que empiecen a cumplir con esa tarea, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo con colmenas. También las colmenas tienen ese proceso de polinización. Van a variar según el cultivo. Es decir, algunos no requieren que haya un mayor porcentaje de floración para ya liberar nuestras abejas, ¿no? Como por ejemplo, algunos requieren que el 50% de la cantidad esté en floración. Es decir, imagínate que tú tienes algún tipo de duraznos o 100 plantas de duraznos, pues a lo mejor va a requerir que el 50% de ese cultivo esté ya con flores para liberar nuestras abejas y que empiecen a cumplir con esa tarea. Y también ellas que recolecten el néctar, ¿no? Porque también ellas se alimentan de ello. Aquí tenemos un ejemplo con una manzana. ¿A qué distancia lo debemos de liberar del cultivo? Decíamos como que nuestras abejas se casan con su sitio o permanecen ahí. Aquí nos maneja un intervalo. Nos dice que es recomendable de 50 metros y no conviene que sea superior a los 120 metros. ¿Por qué no conviene que sea superior a los 120 metros? Porque si se te ocurre tener tus árboles de naranjas y a 120 metros hay una planta de chabacanos, pues van a estar polinizando los chabacanos y no tus naranjas. Ese es el requisito que tienes que tener en cuenta. Dejar tus abejas o tus colmenas cerca de tus plantillos. La polinización más eficiente tienen un radio de 50 metros. Si tú manejas puntos de polinización, pues puedes dejar tus puntos de control. Son como cajitas donde tienes todas tus abejas. Los dejas cada 50 metros de tus cultivos para que polinizen de una manera eficiente y generes una producción muy alta. 80% de las especies cultivadas dependen de la producción, nos dicen aquí. Y puede llegar hasta un 96%. Es decir, si tus abejas no lo liberaste en una distancia óptima, podrías perder entre un 80 y un 96% de tu cultivo, la cual es muy crítico. Vamos a explicar por qué nuestras abejas como que se casan con el sitio. Porque es un insecto social. Es decir, se va a adaptar a esas condiciones de esos 50 metros. Esa plantita que está en ese sitio recolectan grandes cantidades de néctar y polen. Decíamos, si tú tienes un chabacano ahí donde lo liberaste, pues se van a casar con el néctar, con las especies, el polen que se encuentra en ese sitio, entonces van a estar polinizando esa área y no lo que debería. Por lo tanto, tienes que dejarlo en el sitio donde tú indiques que tienen que polinizar esos cultivos. Alto grado de organización. Nuestras abejas tienen una organización muy adecuada, muy estructurada, muy jerárquica, inclusive más que nosotros los humanos, para trabajar en la recolección del néctar. Tiene un proceso un poco, ¿cómo es llamarlo? Como muy de ellos que danzan, es decir, generan sus estructuras para recolectar el néctar y almacenarlas en ciertos sitios. Gran fidelidad a la planta. Aquí se contesta mucho lo que decíamos, no liberes tus abejas lejos de tu árbol de manzanas. Supongamos que aquí tienes tu árbol de manzanas y acá a 150 metros tienes otra planta, pues se van a casar con esta planta, ¿no? Porque son fieles a su sitio, a su contexto. Entonces, para ir concluyendo, es decir, que luego de la fecundación vamos a tener una flor que se va a convertir en un fruto. Finalmente, si tú te la comes o entra un proceso de descomposición o producción, pues vas a tener las semillas. Esas semillas tienden a caer, ¿no? ¿Qué tanto porcentaje vamos a obtener de la polinización? Algunos, aunque lleguen a polinizar la planta por condiciones de humedad relativa del ambiente, del viento, etcétera, pueden que no genere el fruto, sino que tienden a secarse y caen y mueren. Y obviamente la mayoría, pues, si va a generar ese fruto, ¿no? Tal cual como lo dice nuestro enunciado que acá nosotros estamos viendo. Vamos a ver un ejemplo que seguramente te va a servir para algunas plantas. Seguramente tienes algunas plantas tanto medicinales como romero, árnica, etcétera, ¿no? Tenemos tres columnas, tenemos un campo que dice cultivo, porque aquí estamos hablando por montones. Cuando tú quieres recolectar manzanas, manzanas, duraznos, peras, zanahorias, ciruelas, chavacanos, etcétera, ¿no? Tienes una segunda columna que dice cuántas colmenas por hectáreas necesita y el periodo, es decir, cada planta tiene su periodo de floración. Decíamos que va a cumplir un intervalo entre 5 a 10 por ciento, aunque realmente, pues, depende, ¿no? Por ejemplo, con nuestro cultivo de alfalfa, que es un elemento esencial para el ganado, tú tienes que dejar 12 abejas por hectáreas, es decir, aquí estamos hablando de cantidades representativas en superficie. ¿Qué tiempo lo vas a liberar? Pues, aproximadamente entre el mes 10 y el mes 11. ¿Cuándo es el mes 10? Pues, en octubre. ¿Cuándo es el mes 11? Es noviembre. Nuestro zapallo, que es más conocido como melón, podemos dejar 4 melones, 4 abejas por hectáreas, porque, pues, son pocas flores, ¿no? Y nuestros melones, pues, tienen un peso considerable, por lo tanto, no pierdes tanta producción, a diferencia si tienes frutos chiquitos como ciruelos, ¿no? Imagínate 100 ciruelos, ahora imagínate 100 melones, de la producción se ve muy diferenciado. ¿Qué mes lo vas a liberar? Entre el mes 8 y el 9, es decir, entre agosto y septiembre. Un ejemplo con nuestras duraznos, tiene 5 colmenas por hectáreas, y ¿qué tiempo lo vas a liberar? Entre el 8 y el 9, es decir, el mes de agosto y también de septiembre, ¿no? Y así sucesivamente. Es un elemento que tienes que tener en cuenta porque tú vas a tener que cultivar duraznos, chabacanos, ciruelos, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo con un almeandro y un cerezo, vemos ese proceso de polinización, acá nosotros tenemos nuestros estigmas, aquí nuestros estigmas, pues, tienen ese polen de nuestra planta masculina, y seguramente por acá debe haber una planta masculina en nuestras anteras, donde nuestras anteras van a dejar, este polen lo van a dejar en las anteras. Aquí no veo de momento una antera, pero una vez que esta colmena deje el polen en la antera, va a encerrarse esa plantita, vamos a tener un nuevo fruto. Aquí vemos un avicultor, que es el nombre al que se le asigna a la persona que cultiva las abejas. Ustedes en un tiempo futuro van a tener que investigar qué es lo que hace un avicultor, ¿no? Es decir, cómo cultiva sus abejas. Decíamos que teníamos puntos de control, esos puntos de control son estas cajitas, en esas cajitas tienen un cultivo de abejas, aquí nosotros vemos cómo sacó un poco, ¿no? Ese poco de abejas lo va a dejar en un radio de 50 metros, aquí un punto de control, otros 50 metros, otro punto de control, otro punto de control y así sucesivamente. Una vez que tiene esos puntos de control, pues va a fecundar todos sus girasoles, que por lo que vemos tiene por montones, ¿no? Tiene muchos surcos. Entonces ese sería el proceso de cómo polinizar nuestras plantas de una manera eficiente, a la cual te aconsejo que generes conciencia para nuestras abejas. ¿Por qué? Porque nuestras abejas son muy sensibles a las condiciones de las industrias de crecimiento urbano, de la contaminación acústica. Si tú no sabes qué es la contaminación acústica, pues es que haya mucho ruido y tienden a alterarse y por lo tanto ya su, ¿cómo se llama? Su producción en masa o cultivo, como le estamos haciendo ahorita, ya no es tanto, ¿no? Tienden a morirse. Y bien, pues eso sería lo que tenemos que entregar para esta semana. Decidimos, vamos a nuestro itinerario de trabajo para recordar un poco. Tenemos que entregar los apuntes de polinización, avanzarle a nuestro proyecto final, es decir, la entrega, perdón, la entrega de nuestro proyecto final y prepararse para el examen. Y bien, pues eso sería todo por esta semana. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.